Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos en el avance premier de El asesino del juego de citas, una película protagonizada y dirigida por Anna Kendrick. Nos cuesta un poco sobre El asesino en serie Rodney Alcala y cómo él pudo entrar a un juego de citas llamado The Dating Game, entonces bueno, vamos a ver un poco sobre cómo él se desenvolvía y pueden pasar a ver esta película desde este jueves 10 de octubre, entonces los invito a que puedan verla en todo el país. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!